El día comenzó con mucha energía para los estudiantes de diferentes colegios de Bogotá que llegaron al poli para vivir una experiencia universitaria real. La jornada empezó con cuenteros y buena música. Hola amigos, les cuento que hoy el poli está lleno de rostros nuevos. Vamos a ver cómo se desarrolla la jornada del Live Day. Por favor, actitud, aplauso. Las chicas pueden gritar cosas como, no sé, no sé, no sé. Bueno, mi nombre es Kevin Castro, voy a estudiar en Mercado de Publicidad. Me gusta mucho esta universidad por el campus. Hola, soy María Paula Manrique y quiero estudiar en el poli técnico porque me encanta. Lo que me va a gustar, poli, es las instalaciones. Conoci un profesor realmente increíble y es estero. Lo que más me gusta del poli es el ambiente, las instalaciones y que los profesores en las charlas nos han incentivado cómo seguir nuestro camino. Bueno, Manuel, cuéntanos, ¿qué se siente estar en el poli? Ay, es una experiencia increíble. Nos han recibido muy bonito. En breves instantes vamos a estar en Tarima, súper contentos de estar acá, pues, haciendo parte del UFES y poder compartir mi música con todos los alumnos del Politécnico. Bueno, yo no te puedo dejar ir sin que nos cantes un pedacito de Afuera del Planeta. Claro que sí, con todo el cariño. Primero que todo, muchas gracias por invitarme y con todo el cariño Aleja. Hoy me siento afuera del planeta y no puedo respirar muy bien. No están tus labios donde los dejé, no fue la vida como la soñamos. Hola chicos, les cuento que estoy aquí con Vika y Abel. Ellos son una propuesta musical nueva y bueno, vamos a ver qué nos cuentan. Bueno, estamos aquí contentísimos de la invitación al poli. La estamos pasando fantástico. Antes de despedirnos, ¿nos pueden cantar un poco de Primavera? Es mi primavera, mi luna, mi nena, mi peque bonita, mi princesita en el amor. Los bachilleres asistieron a una charla con el director del programa de mercado de publicidad, Javier Jiménez, e hicieron un pequeño recorrido por las instalaciones principales del campo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!